hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual les quiero enseñar a continuación los dibujos que he hecho en versión maliopony como me gusta maliopony la fórmula 1 y también todo el motorsport más bien no solamente de pilotos de la fórmula 1 sino que también pilotos de otras categorías por ejemplo como moto gp indicar entre muchos otros y bueno de hecho esto esto yo tengo fotos de estado de esto mismo fanart fanart propios míos en una página web que yo tengo o sea en una página que yo tengo en un sitio web que se llama tevian art el cual el cual se llama cuyo nombre se llama super coyote 1804 y 1804 hace referencia a mi fecha de nacimiento y bueno de hecho de hecho aquí en la descripción de este mismo vídeo de esta misma reseña les voy a dejar un link para que visiten mi página web y bueno pero ahora sin más que decir ahora vamos a ver los los a continuación los dibujos que tengo de de mi página web de devian art precisamente que son versiones de grandes pilotos de fórmula 1 en versión maliopony bueno 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 acá está el primero este es de michael schumacher precisamente aquí tenemos el de mika hakinen precisamente también dos dos veces campeón del mundo aquí tenemos el de fernando alonso de cuando esto es del año 1018 cuando fernando alonso se retiró a la fórmula 1 y regresó hasta que regresó precisamente en 2021 con el equipo alpin equipo que por aquel entonces era el equipo renault cuando estuvo en su primer periodo y ganó los campeonatos en los campeonatos 2005 y 2006 bueno bueno acá tenemos otro más tema con schumacher este lo hice precisamente en 2019 cuando chumi cumplió cuando chumi cumplió 50 años de edad y bueno y bueno y este este ayrton sena da silva esto este lo hice cuando ayrton sena cumplió 25 años desde que él falleció en aquel trágico accidente en el gran premio de imola de 1994 precisamente precisamente bueno este es el de nikki lauda este lo hice cuando nikki lauda falleció precisamente en 2019 aquí está el de steely moss este lo hice después de la fecha en que steely moss falleció en el año 2020 bueno y este de sebastián betel este es el primero que tengo sebastián betel cuando sebastián betel dejó escudería ferrari precisamente en 2020 bueno y este de luis hamilton y este lo hice cuando luis hamilton fue se proclamó septuple campeón mundial bueno y aquí está el de nico rosberg precisamente lamentablemente se me olvidó dibujarle la oreja pero no importa quien es como sabemos campeón mundial de fórmula 1 en el año 1016 este de su padre el otro rosberg o sea que que rosberg campeón en 1982 bueno este es de marie walker este lo hice cuando marie walker perdió la vida en el año 1021 y en homenaje a él hice precisamente este dibujo en versión pony y este de juan manuel fangio cuando que es como sabemos cinco veces campeón mundial de fórmula 1 y además fue como todos sabemos quintuple campeón mundial o sea fue pentacampeón que fue como sabemos por mucho tiempo fue el piloto que más títulos tuvo en la historia de la fórmula 1 hasta el año 2003 cuando schumacher lo desplazó cuando ganó su sexto título en 2003 y bueno y acá está alain pros este es precisamente el de alain pros cuatro veces campeón mundial de fórmula 1 aquí está el de aquí está el de aquí está el de nigel mansell precisamente campeón de fórmula 1 en 1992 graham hill más conocido como mister monaco que como sabemos es el único que hasta el momento posee la triple corona que como sabemos ganó el gran premio de mónaco en cinco ocasiones también fue dos veces campeón mundial de fórmula 1 además de ganar en 1966 las 500 millas de indianápolis y también las 24 horas del emase en 1972 bueno este es de kimi reikkonen este es el primero de kimi reikkonen que he hecho campeón de la fórmula 1 en el año 2007 james hong campeón en el año 1976 en la fórmula 1 jenson baton campeón de la fórmula 1 en el año 2009 damon hill campeón de la fórmula 1 en el año 1996 este es de james hong james hong james hong campeón de la fórmula 1 en 1997 este es el primero que hice y tengo otro de de cuando ganó las 500 millas de indianápolis tengo un segundo también de este james hong james hong james hong james hong como sabemos tres veces campeón mundial y de nacionalidad australiana este de jose froylan gonzález este lo hice cuando este lo hice cuando en el año 1021 cuando se cumplieron 70 años del primer triunfo escudría ferrari en la fórmula 1 precisamente en el gran premio silverstone del año 1951 como pueden ver ahí con la bandera la bandera argentina y la bandera de italia y el logo de escudría ferrari bueno nelson piquet tres veces campeón mundial de fórmula 1 también bueno este de carlos ruth man piloto argentino que como sabemos fue campeón o sea fue subcampeón en el año 1982 y además tiene una victoria en el gran premio mónaco de 1980 este lo hice cuando falleció en el año 2021 y aquí está jim clark este es dos veces campeón mundial de fórmula 1 y además ganador de las 500 millas de indianápolis en el año 1965 emerson fittipaldi dos veces campeón mundial de fórmula 1 y además ganador de las 500 millas de indianápolis dos veces este es el padre de james vilnav jill vilnav que como hacemos fue subcampeón en 1979 y falleció precisamente en 1982 bueno david kultar que como sabemos como sabemos como sabemos este este david kultar y como sabemos ganó dos veces el gran premio mónaco entre esos tres triunfos que él posee bueno heins harald frenzel piloto alemán de ascendencia española precisamente bueno y este de este de valentino rossi que no es piloto de fórmula 1 pero es piloto pero fue piloto el moto gp de cuando esto de cuando se retiró en el año 1021 lo hice en ese año con motivo de su retiro cuando él fue quien fue como sabemos siete veces ganador siete veces campeón de moto gp precisamente ahora valentino rossi como todos sabemos se está corriendo en el turismo y este año va a correr con la marca bmb en las 24 horas de le mans precisamente y bueno y este es el segundo de kimmy rayconen que ya le he mencionado anteriormente de cuando kimmy rayconen se retiró en el año 2021 de la fórmula 1 precisamente bueno y este es el segundo de jack vilneff cuando 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 en honor esto lo hice en honor a su triunfo en las 500 millas de indianapolis de 1995 nick de bris este lo hice cuando de bris fue campeón de la fórmula e bueno acá está el de checo pérez acá está el de checo pérez piloto mexicano que hoy en día compite para el equipo red bull racing giancalo fisiquela también yarno trulli precisamente frank williams este lo hice cuando frank williams falleció también en 2021 john surtis que como sabemos como sabemos ganó el campeonato fórmula 1 en 1964 y ganó cuatro veces el moto gp precisamente este es el este es el este es el primer el primer y único piloto que ha sido campeón de fórmula 1 y de motociclismo rubens farriquelo un un grande también histórico la fórmula 1 que ha corrido en diversos equipos entre ellos oscura ferrari felipe masa aquí tengo también este felipe masa este de valteri botas este lo hice en honor a él cuando se retiró de la fórmula 1 o sea cuando se retiró el equipo mercedes benz en 2021 daniel riquiardo precisamente este también lo hice en 2021 acá está el de mark weber acá está el de max verstappen cuando este lo dibujé yo le hice este dibujo a max verstappen cuando él ganó cuando él ganó su primer campeonato de la temporada 2021 que fue una temporada realmente emocionante bueno y acá está fabio cuarta cuartararo cuando fue cuando salió campeón del moto gp en 2021 yuseppe nino farina que como sabemos fue el primer campeón mundial de fórmula 1 en 1950 alberto oscari que fue ganador dos veces dos veces del campeonato mundial de fórmula 1 también italiano nace este de nacer a la tilla este lo hice cuando él salió campeón en el rally dakar del año 2022 acá está el de stefan peter hansel que también lo dibujé este también lo dibujé en 2022 cuando que como sabemos conocido como monsieur dakar que como sabemos fue 14 veces ganador del del rally dakar sebastián loed que como sabemos ganó nueve veces el corralis championship este de tony brooks este lo hice cuando brooks falleció en 2020 a principio de 2022 peter solver piloto de piloto campeón mundial del rally championship en 2003 con la marca subaru oliver solver quien es piloto de nacionalidad de nacionalidad tanto noruega como sueca hijo del legendario peter peter solver este de maría de villota que como sabemos falleció en 2013 y en su honor yo hice precisamente este este dibujo bueno justian chi este hice que falleció como sabemos falleció precisamente en 2015 luego de sufrir casi un año después un accidente de fórmula 1 que como sabemos fue la la última muerte en una competencia fórmula 1 que fue precisamente en el año en el gran premio de japón de 2000 de 2014 y que falleció precisamente casi un año después luego de aquel accidente en el cual en el cual le costó la vida y en el que además y en el que además a raíz de su accidente se implementó el halo para para que para que para que otros pilotos cuando tengan un accidente así de tremendos no no tengan no tengan el mismo destino que él bueno y acá está Antoine Hubert candidato a la fórmula 1 que falleció en 2019 que falleció precisamente en una carrera fórmula 2 bueno este es Marco Simoncelli que falleció en la en el moto en una carrera moto gp en el año 2011 bueno Justin Wilson que falleció en 2015 en una competencia de IndyCar no solamente corrió en IndyCar también corrió en Fórmula 1 y Fórmula E por un tiempo acá está el de Max Verstappen este lo hice también en el año 1022 cuando Max Verstappen se coronó por segunda vez campeón mundial y estoy apostando para esta temporada eh 2024 por su cuarto título bueno acá está este es el segundo de Sebastián Betel este lo hice en 2000 este lo hice en 2022 cuando Sebastián Betel dejó definitivamente la Fórmula 1 bueno acá está el de Carlos Sainz Jr. eh 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 después de que ganara su primera carrera precisamente en ese también en 2022 en el Gran Premio Silverstone de aquel año bueno George Russell eh actual piloto del equipo Mercedes-Benz eh precisamente también británico Dietrich Matesich este no es piloto este es este fue eh el fundador de la marca Red Bull y además eh fundador del equipo Red Bull Racing de Scudria Tororroso que después sería Scudria Alfa Tauri y ahora se llama Scudria Racing Bulls bueno eh esto fue el Van Torn eh este este lo hice cuando él eh salió campeón en la temporada 2021-2022 Formula E acá está el de eh eh Francesco eh Francesco eh este también este lo hice cuando él ganó su primer título en el año 2022 bueno eh Patrick Tambay eh este de Patrick Tambay cuando falleció en el año 1022 Ken Block este lo hice a finales del año pasado cuando falleció en un accidente moto de nieve eh precisamente en el año bueno el año anterior precisamente corrió el War Rally Cross y el WRC y también como sabemos fue creador de su propia empresa de automovilismo Hunigun y creador de la chincana como todos sabemos y bueno acá está eh Jochen Ring eh el único eh piloto de Fórmula 1 campeón eh póstumo precisamente de nacionalidad austriaca acá está el de Juan Pablo Montoya eh piloto colombiano que además como todos sabemos ganó dos veces las 500 millas de Indianapolis ganó tres veces las 500 millas las 24 horas de Daytona también eh también como todos sabemos ganó eh también fue eh también fue piloto de NASCAR eh eh bueno le acabo de decir que también fue piloto de Fórmula 1 entre 2001 y 2006 eh precisamente bueno y aquí está el de Marco Mario Andretti campeón de Fórmula 1 en 1978 ganador de las 500 millas de de Daytona en 1967 y ganador de la Indy 500 en 1969 bueno Alan Jones campeón de Fórmula 1 en el año 1980 bueno eh Jean-Pierre Javuol eh Jean-Pierre Javuil eh eh piloto que falleció en 2003 y que ganó y que y que además eh fue piloto Fórmula 1 entre 1974 1975 y entre 1977 y 1981 eh precisamente aquí está el de Gerhard Berger que como sabemos eh ganó eh ganó por ejemplo eh obtuvo veint diez victorias cuarenta y ocho podios eh doce por position veintiún vueltas rápidas como dice aquí los datos que he puesto bueno este de Raph Schumacher eh eh hermano de eh hermano menor del legendario piloto Fórmula 1 alemán septuple campeón mundial Michael Schumacher eh que como sabemos también tuvo algunos eh grandes logros en la Fórmula 1 como por ejemplo seis victorias como dice acá y bueno Tom Christensen eh campeón eh en nueve ocasiones de las veinticuatro horas de Le Mans eh Takuma Sato que como sabemos fue piloto Fórmula 1 entre 2002 y 2008 y además ganó precisamente eh dos veces las quinienta millas de Indianapolis y en la Fórmula 1 posee un solo podio en el Gran Premio de Estados Unidos del año 2004 Joseph Newgarden que como sabemos fue campeón dos veces de la IndyCar y además tiene una victoria eh obtuvo una victoria el año pasado en la en las quinienta millas de Indianapolis eh Sebastián Stahl que como sabemos es el eh es el hermanastro de eh Michael Schumacher y de Ralph Schumacher y también es piloto de automovilismo eh eh Jana eh Jana Lessi eh que como sabemos tiene una victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá de 1995 de hecho aquí me equivoqué dice 94 95 perdón por ese error bueno Antonio Giovinazzi otro ex piloto Fórmula 1 y además ganador de las 24 horas de Le Mans en el año 1023 que fue el primer ganador en las 24 horas de Le Mans con Ferrari desde 1965 Kazuki Nakajima piloto japonés que además eh como sabemos ganó tres veces las 24 horas de Le Mans y además también corrió en Fórmula 1 eh Dale Earnhardt Jr. eh que como sabemos fue campeón dos veces de la NASCAR y ganador también dos veces de la 500 millas de Daytona bueno acá está Robert Kubica que como sabemos tiene una victoria en la Fórmula 1 y fue piloto entre 2013 y 2014 del World Rally Championship Carlos Sainz Zenamor el padre del piloto Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. que como sabemos ganó dos veces el World Rally Championship y tres veces el Rally Dakar y este año como todos sabemos ha obtenido su este año ha obtenido su eh cuarto su cuarto triunfo en el Rally Dakar eh este es Dylano Vanhoef que como sabemos falleció eh en 2023 en un falleció precisamente en 2023 en un accidente de la de una de las de una de las categorías previas a la Fórmula 1 la la Fórmula eh la fallecida eh la fallecida fórmula regional europea eh eh precisamente bueno y aquí está Jim Johnson eh campeón eh siete veces de la NASCAR y también ganador dos veces de las 500 millas de Daytona Pedro Rodríguez eh piloto de piloto de carrera mexicano que como sabemos ganó eh cuatro veces las 500 millas de las 500 millas de Daytona eh ganó en 1968 las 24 horas de Le Mans y también fue piloto Fórmula 1 y falleció en un accidente 1971 bueno acá está acá tenemos un chileno precisamente este es precisamente Nico Pino que este lo hice el año pasado cuando Nico Pino obtuvo el tercer lugar en una en una de las categorías de las 24 horas de Le Mans eh y ganó y también eh obtuvo un podio también un tercer lugar eh el Apetit Le Mans el AIMSA y como yo ya dije tercer lugar en las 24 horas de Le Mans el año anterior y bueno y este es de Jake Dennis eh cuando este lo dibujé también hace casi un año cuando salió campeón de la Fórmula E bueno y ahí terminó eh esta colección y bueno y en algún momento eh voy a presentar la segunda parte de estos dibujos y bueno y con esto me despido adiós comifuera chao y y y